Acabo de descubrir que Squatbusters es el juego más pay to win de Supercell Bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos Hey, Squatbusters, ¿cómo viene el título? Pues el juego, poco a poco te das cuenta que es muy pay to win, la verdad, o sea Increíble, bueno, no los megas, los megas no son pay to win, los megas no son pay to win Son, eh, cosas normales, o sea, free to play porque puedes conseguirlos infinitamente por así decirlo Obviamente vas a ver ultras por doquier porque te tienes que meter dos mil de pasta Creo que había un video de un tipo que metió mil ochocientos dólares, euros Y literal, no había matado toda la cuenta, le faltaba encima, Dios mío Y eso que lo estaba haciendo comprando, obviamente, porque si es con cofres, obviamente es más probable que te toque Pero ahí le tienes que meter hora, 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 y lo importante es meter plata Así que estamos al juego, que dejo de hablar Ok, nos encontramos en Squatbusters Y como pueden ver, primero hay un evento de Tara que ya lo he completado, obviamente Y lo vamos a abrir ahorita, porque bueno, se lo dejo para abrirlo ahorita Tenemos aquí ocho mil monedas que lo vamos a recibir, obviamente, incandescentemente Y, miren, yo he, literal, no he subido muchos videos de Squatbusters Creo que me han pasado cuatro días Y he jugado, y he gastado oro, obviamente Y lo máximo que pude mejorar es, primero, el Rey Bárbaro, 32, ni siquiera super La curandera tampoco a super, pero bueno, Pam Mewing, obviamente sí Este sí va a ir a super, así que tenemos algo a super La chica tanque también Y desbloquea Penny Penny la cual la puedo subir a clásica también Lo que no sé es que si ustedes quieren que yo la suba de frente de clásica De bebé a super O de sub de bebé a clásica y después clásica Super, la verdad, pero bueno, el matado obviamente se queda ahí Mira, le faltan dos para tener a super O sea, pero bueno, el objetivo en mente es ultra Así que, dejo uno de palabras Aquí está regalando un cofre gratis por el duende La verdad, eh, no sé Sería irónico que salieran duendes acá, la verdad Eh, no, no salen duendes Gracias, Squatbusters Ha regalado un emotivo para los que se han pre-registrado Que es, bueno, está cool, está cool, la verdad Está cool, la verdad Y a ver, super oferta de especial Escripción de tus cosas Ah, así es esto, la estafa Ok, tenemos aquí un personaje Más duendes, muchas gracias Llegan mensajes de TikTok ¡Oh, Dios mío! ¡La lío! ¡La lío! ¡La lío! ¡Oh, Dios mío! Ok Y a ver, ¿qué dices acá? ¿Qué dice ahí? ¡El campeón! Muy bien, gracias, primo Ok, vamos a ver el de Tara Que probablemente salgan por los bebés Porque bueno, recién me acabaron cuenta Que la normal es que salgan a mi bebé ¿Sabes? Yo me estaba que canto decía Salgo de evolución Pum, obviamente no va a salir de evolución Nos dan mil de orito Y tenemos un cofre especial El cual, bueno, es un poco penoso Obviamente Y más pan, me voy Muchas gracias, ok Lo que vamos a hacer primero Es, obviamente, pasar a mejorar Y evolucionar todos estos personajes Así que, bueno, ya se lo saben ¡Pum! Ok, nos quedamos con los cuatro personajes Que se pueden mejorar ¡Pum! Mewin Porque hace Mewin a Super Chica Tanque Mewin Eh, Chica Tanque Mewin Dios mío, que me trago con Mewin Ok, Chica Tanque Super Y bueno, Penny a Clásica La verdad No me gustaría subirla acá Si me gustaría subirla Súper de frente Pero bueno Yo sé que ustedes quieren Que yo la mejore A un nivel más Así que, bueno Vamos a reclamar esta recompensa Que tenemos acá ¡Uh! Lo que demonios Genial, ok ¿Para qué nos das? ¡Uh! ¡Qué bonito! Ok, a ver ¿Qué sigue? El Primo Segaro, ok Y la gallina Increíble ¿No saben? Ha añadido un montón de motes Creo que antes había 60 y algo Y ahora hay 180 Es una locura La verdad Pero bueno, compra épico Que nos va No nos toca súper grande Ok Esta semana no me estaba tocando Súper grande Eh, muchas gracias Por lo de aquí Eh, más tickets Y monedas Ok, vamos a coger dos tickets Y las monedas Ok Vamos a probar Obviamente Los nuevos personajes En Super Así que lo vamos a mejorar Ya Porque no vamos a calentar Un poco más Siento Mejoramos a ¡Pam! Y aquí le tenemos 12 Pans ¡Qué bendición! Tenemos un montón de Pans Pero lo vamos a juntar Para mejorar A una Super Pank O una Super Pank Justo Ok Queda un hechizo de Estación de curación La cual está rota Evolution Super Pank Mira Es que hasta se hizo Un peinado enorme Mira Increíble Increíble La Pank Pero bueno También podemos mejorar La tanque A Super La cual pues bueno No utilizo mucho la tanque Pero está rotísima La verdad Y es que tampoco me toca mucho En los cofres Porque es especial También te digo Super Los tanques Empieza con un desenfreno Activado ¿Qué es desenfreno? Que va más rápido Ahí está Evolution Super Tank Como ven la tarjeta de batalla Dios mío A todos les crece el cabello Cada vez que evolucionan A Super Es increíble La verdad Y no me olvides de Mavis Que a esa Literal se vuelve Como se llama Rapunzel Dios mío Ok Los tanques empiezan Con el super activado Y mejoramos a Penny La hermosa Penny Bebé De A A Clásica La cual pues El diseño no está Lo más cool Pero la siguiente Si está genial Así que el tesoro Contiene una llave Y aquí tenemos a Penny Evolution Classic Penny Ok La tarjeta de batalla Se ve en gana Se nota que es Es de Squad Buster Pero se ve en gana Ok Bueno vamos a evolucionar A Penny Y a ver El matón Obviamente no lo tocamos El matón se queda ahí Y ahora si También tenemos Un poquito para conseguir El horno Así que no gastemos Más de su tiempo Y vamos a conseguir Estos cofres deliciosos Ok Ruta de bombardeo Y fiebre de saqueos El modo que me da más lag Porque bueno Siempre he terminado Para dártela Ok Bueno a ver Mavis o duendes Bueno yo Me gusta más duendes Porque bueno Mavis Tiene que examinar Un poquito de tiempo Y bueno el tiempo Aquí es lo que cuenta Ok Más duendes Muchas gracias Más duendes En el modo de duendes Genial Increíble A ver Uh Tenía para escoger la pan No me la puse Porque quería más oro Dios mío La avaricia me ganó Discúlpenme Más duendes Pero yo no quiero más duendes Muchachos Yo no quiero más duendes O sea yo quiero Pan Penny No sé si estarán ahí Pero parece que no En vez Tengo puro farmeo Tengo puro farmeo Dios mío O sea Tengo puro personaje de farmeo Más duendes Muchas gracias por los duendes Supercell O sea Se nota que ama los duendes Se nota que Gran Royale está siendo influenciado por los duendes ¿Duendes a dónde te vas? ¿Por qué me abandonan? No te vayas con tus hermanos los duendes Dios mío ¿Tanto oro? Bueno no es tanto Tanto es 300 de oro ¿Aquí se puede conseguir 300 de oro? Sí La verdad que sí Y es una locura Es una locura conseguir 300 de oro en este modo de juego La verdad Pero aquí se consigue muy fácil Lo que estoy viendo Es que no estoy ganando Porque bueno Estoy farmeando Y la verdad que aquí Farmear obviamente no sirve Ya que los duendes técnicamente son el farmeo O sea Literalmente Estás teniendo ahí ¡Oh! ¡Mira la pan! Uy Bueno Obviamente Cogemos un hechizo Estación de curación Que es esa torretita misma Solo es que ahora la podemos invocar a nosotros Lo cual obviamente Sí es muy útil Porque Bueno Es útil muchachos ¿Ok? No voy a explicar por qué O sea Te cura En pocas palabras O sea Curarse está bien O sea Curar es bueno Creo que No hay que pensar mucho Para saber que si te curas Es bueno ¿no? Pero 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 Por favor Por favor Por favor Ay el lag El lag El lag Ya empezó el lag Dios mío Si no es el lag Es el video Si no es el video ¡Otra pan! Qué bendición Bueno Gastamos nuestro hechizo de curación A ver cómo es Y es chiquitito igual que el otro Obviamente Era obvio Ya me voy a ir al centro Porque parece que acá está toda la peña ¡Uy! A ver Curación Oh Dios mío Bueno Mis duendes Fallecieron un poco Ok ya Invocamos a tapar Al tipo le dimos un merecido Eh no No le dimos un merecido Parece que él no Dios No es un merecido la verdad Otra curta Retecuración para venganos A ver Pam 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 Bueno no Parece que el tipo se redime Y prefiero irse a un lado Ok Obviamente Es obvio ¿Por qué te vas a enfrentar con también muchachos? ¡Hala la torreta! Dios mío Ok Estamos perdiendo obviamente Lo cual obviamente no es No es obviamente feliz Así que vamos a matar gente Vamos a matar peña Vamos a hacer lo que nosotros nos corresponde Y nos está matando la pam 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 Ay me mataron La verdad es que estaba asesionado con la espalda La pampeita Muchachos Es que cómo puedes mantener la visión Si tienes tremenda hermosura ahí Ok Bueno Ya tenemos la gacha obviamente Porque no somos perdedores Tenemos un épico que nos dará un humildemente Así que gracias Gracias por el barbaring king Ok Que podemos hablar para el barbaring king Ah no es el Obviamente este Uy ya completamos el horno muchachos Lo que hay en usar esta especulación Muchas gracias Tenemos el hechizo del horno El cual está gato La verdad que dura bastante Yo no entiendo cómo no está tan duro Pero es muy molesto la verdad Tenemos el oro Al oro Tiene al horno Lo desbloqueamos aquí en la esquina Aquí lo tenemos Aquí Pero Dios mío No te jugues Juego Ok Aquí tenemos el horno El horno despierta El horno Despliega un horno Que inunda la zona de espíritu de fuego La salvo Yo sí te hechizo Ok Cosas que ver Ah gracias Oh cofre especial Genial Eh Súper grande al fin Que le he dicho al fin Ok Muchas gracias Bueno A mi ya la tenía La verdad Que quiere que te digas Sabes Hubiera estado bonito Si me dieras Una apena Pero bueno A ver Vamos a darle Esta vez tengo un mercader En teoría debería ganar Trader Metele puñete A esa piñata Porque a las piñatas Obviamente se le mete puñete Es lógico O sea Para que se hizo la piñata Para romperla No Rompe la piñata Rompe la Hay un tipo con trader También mira mira Tiene su primo Pero que Por que tiene su primo Peni peni Miren acá tenemos a la peni La cual pues bueno Está rotísima Miren ahí donde me señala Ven el mapa Es donde me está señalando Donde ir Eh Por favor Por favor Por favor Es que ese tipo sobrevive Es que puso otro trader Que humilde A ver Y deseabro otra cosa Peseabro otro cobre De puro otro trader Es que De modo no para de trader No para de trader A ver Vamos a matarlo Obviamente Por favor Déjate querer Anacielo Anacielo No te quiero Te quiero ver En el cielo Por favor Ah no Se llama Anacleto Dios mío Es que mi comprensión De toda la también Está diluyendo O sea Ok Una zona que decía una X Obviamente una zona de una X Que significa Tesoros Obviamente muchachos Así que lo que vamos a hacer Es desbloquear ese tesoro No ahorita Sino ahora Joaquín como es eso Esperen Disculpenme Que estoy procesando Lo que estoy diciendo Ok Miren La cantidad de oro Es increíble Impensable Y el monstruo No se saltó Yo queríamos que me salte El monstruo Sáltame Bueno A ver Me voy a poner furia Y vamos a destruirlo En un sáltame Mira, mira, mira Cómo lo destruyo Cómo lo farmeo Dios mío A ver Vamos a poner Nosotros otro bárbaro Obviamente Para poder farmearlo Más rápido ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Destruyo antes de que venga Alguien me lo robe ¡Wow! Muchas gracias Aquí oro Aquí oro Aquí oro Y un montón de por favor Esta peri muchachos Para que nos dé un mapa Y el mapa está abajo Dios mío Bueno Volamos esto Que obviamente nos va a dar Orito Orito El suficiente Para poder Tener una gema Ostias mías Ese no me debe ver Ok A ver Vamos a ir por el centro ¿Es una buena idea? No, la verdad es que no es una buena idea Pero bueno Matarnos Liquidarnos este bot gigante A ver si Bueno Por lo menos Le puede dar el suficiente oro Aquí vamos a tirar Obviamente un hechizo de producción Para matar a este tipo Ahí está Ahí está Uy, uy, uy Mejor Me mantengo firme Uy Tenía el tanque Tenía el tanque Ok El bot está bailando ahí Podo chiquito Ok Fue raro Peculiar Bien, bien Ok Vamos a matar a este Obviamente Vamos a matar A ver Tu bruja se va Obviamente Tu bruja se va Tu dinamite Ay, ay, ay Pero Dios mío Es que esto es lo malo De Squad Buster Que te empiezas a pegar Contra uno Y te vienen como ocho Dios mío Bueno Me tiran un troco Que decepcionante La verdad Ay, 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 ay Es que de verdad Mira Y me van a venir más 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 Y me pasan a mí Es que Este juego es una desgracia Dios mío Guau Cuatrocitas Genial Locura Eh Yo os quiero decir De que Miren Yo quería matar a alguien Pero es que Como ven Me destruyen En un santiamen Bueno Obviamente Gastamos más oro Porque bueno Estoy hecho de oro Muchachos La última es la vencida Tengo Trader Dios mío Voy perdido Dos veces seguidas Que decepcion de video La verdad Pero bueno A ver Lo bueno es que ya conseguí Al super del tanque Lo que quiero probar Es al super del tanque Obviamente Que es el último Que no he probado Así que Ojalá que esté aquí En el Squad Y a ver Mega topo Ok A ver Tengo Alger Queen Y tengo un mercader Joaquín Vas a ganar esta vez Ay muchachos Las peleas son malas Como ven Las peleas son malas Que quieres que te diga O sea Literalmente Por pelear Perdí O sea Literal Por enfrentar Mejor Pero no dijiste Que pelearnos Bueno en este juego Muchachos Hay que regalarle salsa Al video O sea Sin fails No hay gloria Pero o sea Tampoco es que quiero perder Todas las partidas Sabes O sea Tampoco hay que ser Tonto Para saber eso No Si está la de un árbol De una Y aquí podemos Furia Por si ese tipo No quiere pegar Joaquín Esa furia Fue la más mala Que he visto En toda mi vida Si lo fue Muchachos Si lo puede Si lo puede Dios mío Es que me empare Sabes Es que estoy traumado Sabes Me empiezan a matar En cada segundo Que yo me muevo En la partida Pues obviamente Como no voy a querer Eh Como no voy a querer Tirar un hechizo de furia Encima de mi Si el tipo está Literalmente A 1,4 metros De mi Aquí un hechizo De congelación Para hacerlo todo Más lento Y este tanque No me invista No, no dije nada malo Mi mente Estaba pensando Si había dicho algo malo Pero anda No, no lo dice No, me puse un crack Es que estoy empanado A ver Muéstrame a la chica tanque Pibes Chica tanque Dios mío En serio no me van a dar La chica tanque En ninguna parte del video Eso estaría muy no chido Acá está Que hermosa Bueno Es que no se ve Con su tremendo espuete En la cara La verdad Que quieres que te diga Pero bueno A ver Nos ponemos al tanque Y miren Ahí está Eh Bueno No cambia mucho La verdad O sea Literalmente En su forma Me ve en su forma En toda su forma Literalmente Se ve así Ojalá es un poco decepcionante Pero bueno No me tengo furia Vamos a liquidar este enemigo Porque bueno Estamos Estoy furioso muchachos Estoy furioso Y quiero destruir a este tipo Quiero destruir a este tipo Porque bueno Me han destruido En todas las partidas Que he jugado Y como no Voy a destruir a este sujeto Voy a deleitarme Destruyéndolo Que quieres que te diga Vamos 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 Viva la alegría Viva la alegría Veme ven ven Que me quiero vengar Que me quiero Hostia la bomba Guay Me mataron a algo No sé que me habrán matado Pero me mataron a algo Obviamente 400 Dios mio Ok ¿Por qué me sale Que tengo que ser ¿Por qué la chica tanque Salió del tanque? Porque muchas preguntas Y pocas respuestas Y quedé en segundo lugar O sea Bueno por lo menos No morí Que era lo bueno Tuve 400 Y antes de acabar el video Quiero reclamar Todas las shells Mágicas que tengo Porque bueno Son como 30 Y ya verás tú Que yo me cojo 30 ¿No? Que yo me cojo 30 Shelles Shelles De esas Así que bueno Tenemos cofres súper grandes Por fin Culminamos bien Un video hermoso Ok 20 gallinas Si no soy una gallina No me diga gallina Vamos a mejorar la gallina Ahí está Y la verdad es que Para llegar al viaje squad Del último pescaño Pues falta poco Creo que en el siguiente video Tal vez se consiga ¿Sabes? Pero bueno Aquí tenemos Está bloqueado Porque ya no puedo conseguir más 31 megas muchachos Esto como les digo Es free to play Así que la voy a coger Ahorita Mogame Hasta se me hubiera el sonido Creo Bueno Te veo aquí Shell y mágica Como me encanta el diseño De la tarjeta Aquí como la ven Wow Es que es Shell and Moon En pocas palabras Pero bueno 36 y de la gallina 18 Es porque bueno En el anterior no jugué tanto Y bueno El tigre creo que es exclusivo Así que ese no lo voy a gastar Obviamente Pero la Shell y mágica Sí Obviamente Así que bueno Espero que les haya gustado el video Y si no suscríbete Y por un comentario En la calle En el comentario Si quiere comentar algo Si tomaste agua O si tuviste un gran día Monedas al o más genial Bueno Espero que te haya gustado el video Mañana nos vemos en un nuevo video De Prostar Así que Cuídate Tengo un gran día Bye bye